Y estos que ven en pantalla son los rostros de la tragedia, las víctimas mortales, esos seis hispanos que estaban trabajando en el puente al momento del colapso y a quienes sus familias lloran y esperan. Estamos hablando de Miguel Luna de El Salvador, José López de Guatemala, una persona sin identificar, Maynor Yacir Suazo de Honduras, así como Dorleán Castillo Cabrera de Guatemala y Alejandro Hernández Fuentes de México, cuyos dos cuerpos ya fueron recuperados ayer. Precisamente la señora Obdulia Fuentes Ortiz es madre del trabajador Alejandro Hernández Fuentes de 35 años, que fue identificado por las autoridades como uno de los seis trabajadores fallecidos tras el colapso del puente el martes. Ella le contó a Telemundo 44 sobre el profundo dolor que le ha dejado esta tragedia. Asegura que cuando vio el puente entendió la magnitud de lo ocurrido. Que mi hijo, que le llamaron que había tenido un accidente. Cuando yo llegué allá y vi el puente roto, sentí un profundo dolor en el corazón. Lo primero que dijo mi nuera, ¿encontraron a mi esposo? Dijo sí, está vivo o muerto. Y le dijeron, lamentablemente, me está sin vida. No sabía yo qué decir, qué pensar. Solo quería yo morir también. Testimonios desgarradores. El cuerpo de Hernández Fuentes fue recuperado ayer y la familia espera que los funcionarios terminen la autopsia para poder ver y velar al hispano.